La fórmula presidencial del FMLN realizó su cierre de campaña en la Alameda Juan Pablo II de San Salvador, donde la militancia del partido se hizo presente para escuchar el discurso de Hugo Martínez y Karina Sosa. Martínez dijo sentirse confiado de la victoria el 3 de febrero y reafirmó su compromiso de continuar con los programas sociales. La lucha, la lucha, la lucha, viva el FMLN, viva el pueblo salvadoreño. Muchas gracias compañeros y compañeras, que Dios les bendiga, muchas gracias. En el evento también formó parte la cúpula del FMLN y los dirigentes de diversos movimientos que han brindado su apoyo a la fórmula del partido oficial.